Que da tu sonrisa, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Que da tu sonrisa, que da tu sonrisa Te sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tu mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente me adivino, que te asamina Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Que da tu sonrisa, que da tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Que da tu sonrisa, que da tu sonrisa Cogelo, ah Más que no lo pones, cógelo Más que no lo pones, cógelo Más que no lo pones Buda Güell de fiesta Palmas, solteritas, solteritos, garras de amor Y yo tengo mil razones para empezar de nuevo Si el amor de mi vida ya no está más a mi lado Por eso yo le pido a mi Diosito todos los días Que no me falte amor, solo el dinero y las emociones Quiero vivir la vida, subirme al tren de la fantasía Y así vivir feliz Solterito quiero ser toda la vida, toda la vida Solo quiero parrandear con mis amigos bailando cumbia Solterito quiero ser toda la vida, toda la vida Ya no quiero sufrir más por un amor, por este amor Música Nuevamente, garras de amor No sueñes con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en voz Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Son gotas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor Son penas, sé dolor Si tu amor se fue y no volverá Música No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en voz Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas De tus ojos caen por tus mejillas Todos se bailan aquí En el Bailable de Bailable ¡Venga pues la! Bésame suave y constante Bésame por todas partes Intensamente Bésame y no te detengas Y haz que mi cabeza se pierda Bésame fuerte Bésame, invade mi piel Tú eres todo lo que quiero tener Dame más, no pares de amar Derrama en mí tu sensualidad Bójame la piel Bésame una y otra vez Lléname de ti Bójame la piel Bésame una y otra vez Bésame sin fin Bésame suave y constante Bésame por todas partes Intensamente Bésame y no te detengas Y haz que mi cabeza se pierda Bésame fuerte Bésame, invade mi piel Tú eres todo lo que quiero tener Dame más, no pares de amar Bésame, derrama en mí Bésame tu sensualidad Bésame más Bójame la piel Bésame una y otra vez Lléname de ti Bójame la piel Bésame una y otra vez Bésame sin fin Bésame sin fin Lo mejor de la cumbia La mejor manera de empezar y terminar la noche Es aquí En el Bailable de Pudahuel Gran pecador Gran pecador Con la soltera Vuelve a pecar Vas a pagarla completa Gran pecador Gran pecador Gran pecador Con la soltera Vuelve a pecar Vas a pagarla completa What's happening, what's happening, the stage, the stage What's happening, what's happening, the stage, the stage Bueno, por ropa, yo, si, yo, se me, people, jodan sin cumbia Cumbia que te rompe el corazón Cumbia que te mata por amor Se está convirtiendo en un gran pecador Gran pecador Con la soltera Vuelve a pecar Vas a pagarla completa Gran pecador Gran pecador Con la soltera Vuelve a pecar Vas a pagarla completa Es la maestra vida cámara 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 Se baila con la fiebre de luna Un signo que San Diego pese a todo Está respirando Respira con la gana de bailar Respira con la gana de luchar Se está transformando En un gran pecador Gran pecador Con la soltera Vuelve a pecar Vas a pagarla completa Gran pecador Gran pecador Con la soltera Vuelve a pecar Vas a pagarla completa Y un orgullo Y un placer Presentar a la banda con moción Amigazo y hermanazo Con la soltera Con la soltera Pudahue 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 Quimpara, 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 quimpara Para aquí, para aquí, paquim bambá ambas Música 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 Pudagüen de fiesta Y la palma se rima de todos Y la palma se rima de todos Más arriba, más arriba Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Ritmo, ritmo Y que suene el ritmo Música 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que también por ti comentarán Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien, ¿qué significas en mí? Corazón, ven a mí Lo que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Que seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que basta, soy feliz No, no robas Es el brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que basta, soy feliz No, no robas Es el brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Se acaban las papas Se acaban los mangos Se acaban las lechugas Se acaban las locuras Se acaban las cinturas Se acaban las gorduras Se acaban las... Y la cosecha de mujeres 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 Se acaban las papas Se acaban los mangos Se acaba la lechuga, se acaba la gordura, se acaba la locura, se acaba la cintura y se acaba la... Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban las pechugas Se acaban las hindúas, se acaban las gorduras, se acaban las locuras Y la cosecha de mujeres Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban las lechugas Se acaban las gorduras, se acaban las locuras, se acaban las cinturas Y la cosecha de mujeres 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 Entre el amor y el odio Márchate sin palabras por favor, termina de irte Sé decir adiós, no quiero mirarte No quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño lo sé En la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Odiando y vacío sin ti Odiando y amando Yo viviré Entre odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete déjame Odiando y amando Te recordaré Sigue Apagues la luz Sé que tienes miedo De ceder Lentamente juntemos Tu piel y mi piel Esa boca de miel Que quiero comer Y con momento del placer Rompelo Noche De broncas Abrázame Despacito Sin censura Te deslugaré Vivamos el placer Asiéntame Y gózame Locura total Hasta el amanecer Desnudos Disfrutando del placer Desnudos Como la primera vez Desnudos Los cuerpos que se aman Piel con piel Abrázame Despacito Sin censura Te deslugaré Vivamos el placer Vivamos el placer Asiéntame Y gózame Locura total Hasta el amanecer Desnudos Disfrutando del placer Desnudos Desnudos Como la primera vez Desnudos Los cuerpos que se aman Piel con piel Tienes 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 Mal amor Mal amor Me engañaste Y no voy a hacer nada Para que vuelvas Que te vaya bien Mal amor Tú pensaste No volveré a buscarme Mal amor Mal amor Mal amor Música 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 Cuando tú me besas Siento el fuego De tu seducción Quisiera hacerte el amor Qué rico Eso me gusta Cuando te acaricio Todo el cuerpo Que sube la temperatura Y te mueves Despacito Suavemente le daría Hacia abajo Suavecito Rico suave, como me gusta, rico suave, rico suave, rico y suavecito Así como me gusta, rico suave, pero con ritmo Rico suave, pero con ritmo Rico suave, rico y suavecito, así como me gusta Vendas arriba, 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 eh Vendas y copia, coche, la bruja Sé que estás mirando, te vas acercando Y esa química que se produce nos está tratando Poco a poco, lentamente, se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente, que nos vamos obligando de la gente Caliente, caliente, se siente, se siente Caliente, caliente, se siente Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Y tocar tu cuerpo Sé que estás mirando, te vas acercando Y esa química que se produce nos está tratando Poco a poco, lentamente, se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente, que nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente, se siente, se siente Caliente, caliente, se siente Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Y tocar tu cuerpo Esta noche Tengo ganas de llamarte Porque quiero Volver a ser tu amante Si está bien o está mal Para mí no es importante Si me voy al cielo, al infierno Por desearte Aunque ya no estés conmigo Aunque estés comprometida No sería tan malo recordar ¿Y cómo te voy a olvidar? Tengo fuego, fuego Las cenizas aún me queman Y cómo te puedo olvidar Porque tu fuego, fuego Aún me quema, me quema Todo por tratar de olvidarte Calma, calma, calma Nunca pude reemplazarte He besado esos labios Y al hacerlo está en mi mente Cuando ella me toca Siento que tú estás presente Yo quiero volver contigo Aunque estés con tu marido No sería tan malo recordar Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Tengo fuego, fuego Las cenizas aún me queman Y cómo te puedo olvidar Porque tu fuego, fuego Aún me quema, me quema Y cómo te voy a olvidar Tengo fuego, fuego Las cenizas aún me queman Y cómo te puedo olvidar Porque tu fuego, fuego Aún me quema, me quema Y cómo te voy a olvidar Tengo fuego, fuego Las cenizas aún me queman Y cómo te puedo olvidar Porque tu fuego, fuego Aún me quema, me quema Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Udawin Oye, more, esa rosura Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Poner esa grosura Ay, 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 ay La gallina no La gallina no No te comas la gallina No te comas la gallina Que pone los huevos de oro La ilusión es revestina La ilusión es un tesoro Dígame señor primero Dígame señor primero Si es que tú no es como cero Serás el huevo o la gallina Ay, ay, diga que nació primero La gallina no La gallina no San Tunguéate Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Soltero se vive mejor, soltero se pasa mejor, soltero no se rinde cuenta, soltero da que saca el sol. Soltero se vive mejor, soltero da que saca el sol. Que yo me largo, que ya no aguanto, que me lanzo el fin de semana Soltero se vive mejor, soltero se pasa mejor Soltero no se rinde cuenta, soltero hasta que salga el sol Soltero se vive mejor, soltero se pasa mejor Soltero no se rinde cuenta, soltero hasta que salga el sol ¡Vamos con la palma, maneras y tu cuerpo sin palma! ¡Esa! 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 Me canse de esta situación, que no me tengas bajo control Con la guardia personal no me dejas respirar, ni al hospital me quieres marcar Que si voy, ¿dónde voy? Si no estoy, ¿dónde estoy? ¿Quién con quién me voy a juntar? Te metiste a mi celu, róbate mis claves de Facebook y del Instagram Dile a tu papi, dile a tu mami, que me aburriste y que esto se acaba Que ya no aguanto, que yo me largo, que me lanzo el fin de semana Soltero se vive mejor, soltero se pasa mejor Soltero no se rinde cuenta, soltero hasta que salga el sol Soltero se vive mejor, soltero se pasa mejor Soltero no se rinde cuenta, soltero hasta que salga el sol Soltero se vive mejor, soltero se pasa mejor Soltero no se rinde cuenta, soltero hasta que salga el sol Soltero se vive mejor, soltero se pasa mejor Soltero se pasa mejor Soltero no se rinde cuenta Soltero hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Para seguir gozando seguimos con el Bailable de Purabuel ¡Tuis! Aprovecha a bailar Que te iban a pelar Si no vas al cuartel Te vendrán a buscar Fuma tabaco ingles Bebe whisky escocés Saca bala de Guinés Este tú viste otra vez Y ya cumpliste los veinte Y ni cuenta te has dado Muchacho, ten presente Ya eres soldado Aprovecha a bailar Que te iban a pelar Si no bailas el twist Ni cuenta te has dado Muchacho, ten presente Ya eres soldado Aprovecha a bailar Que te iban a rapar Si no vas al cuartel Te vendrán a buscar Si no vas al cuartel Te vendrán a buscar Para encender la noche Busca pareja Porque aquí vuelve El Bailable de Purabuel Toro mata y toro mata Toro mata rumba al verba Y toro mata Toro, 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 torito Toro mata y toro mata Toro mata rumba al verba Y toro mata Al toro no le permite Hacerle el quité a mi chicha Y toro mata y toro, toro, torito Al toro no le permite Hacerle el quité a mi chicha Y toro mata Toro mata y toro mata Toro mata rumba al verba Y toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata rumba al verba Y toro mata Toro viejo se murió Mañana comemos carne Y toro mata Toro, toro, torito Toro viejo se murió Mañana comemos carne Y toro mata Toro mata y toro mata Toro mata rumba al verba Y toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata rumba al verba Y toro mata Al toro no le permite Hacerle el quité a mi chicha Y toro mata y toro, toro, torito Al toro no le permite Hacerle el quité a mi chicha Y toro mata Toro mata y toro mata Y toro mata y toro mata Toro mata rumba al verba Y toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata y toro mata Toro mata rumba al verba Y toro mata Hacerle el quité a mi chicha Hacerle el quité a mi chicha Al aponte, pondo Al aponte, pondo Al aponte, pondo Al aponte, pondo A la pond, pondo Ese negro no esté aquí Al aponte, pondo Que mañana mismo lo saco de aquí A la ponte, ponte Todo mata ahí, todo mata ahí, todo mata ahí A la ponte, ponte Ese negro me esté aquí A la ponte, ponte Ponte, 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 ponte A la ponte, ponte Que le que leen, que le que leen, que leen, que leen A la ponte, ponte A la ponte, ponte A la ponte, ponte Fiesta en Pudahuel Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Vaga por el valle, buscando su amor Sube a la montaña, lleno de dolor Como aguina herida, su nido dejó Por la montañera, que alguien le robó Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va 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 Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, ay que tristeza Budahuel de fiesta ¡Uh! ¡Uh! Yo soy Coquimano, con buenas aventuras, y traigo en mis manos la buena fortuna de Coquimbo soy. Y vengo cantando, que tengo a balcón, con sabor cubano, de Coquimbo soy. Y vengo cantando, que tengo a balcón, con sabor cubano. La serena tú eres, ciudad de ilusión, y son tus mujeres la más linda flor de Coquimbo soy. Y vengo cantando, que tengo a balcón, con sabor cubano, de Coquimbo soy. Y vengo cantando, que tengo a balcón, con sabor cubano. ¡Oye! Con las palmas venga, de vuelta. ¡Uh! Vengo aquí con sol, y vengo cantando, que tengo a balcón, con sabor cubano, de Coquimbo soy. Y vengo cantando, que tengo a balcón, con sabor cubano. Quiero yo a mi cura, también anda coyo. Quiero yo a mi ovaí, quiero a mi país, de Coquimbo soy. Y vengo cantando, que tengo a balcón, con sabor cubano, de Coquimbo soy. Música Oye que rico ¡Eh! 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 La cumbia se fue sana, pa' que bailen con gano La cumbia se fue sana Pa' que baile con ganas Muchachos, baile la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cenaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Lo bailando en Santa Marta Barranquilla y Catolombia La cumbia cenaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Ey! Esto sí sabe Cumbia de mi tierra La cumbia cenaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Way! Con el original Síguelo Luis ¡Way! 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 Esta es mi cumbia colombiana, para el mundo entero Ay, el son de los tambores, esa negra se amaña Y al sabor de la caña, va brindando sus amores Y esta negra es soledad, soledad, soledad A que goza mi cumbia, cumbia Esa negra es a la muller y caramba, con su pollera colorada Por eso te digo mi negrita, báilame esta cumbia Con la pollera colorada, hay pa'lante, pa' atrás Con su pollera colorada, con su movimiento Admiraciones ya me dan, con su pollera Con su pollera, mami colorada, con la pollera colorada De aquí pa' allá baila mi cumbia soledad Con la pollera colorada, esa negrita Esa negrita mueve su cintura, con la pollera colorada Y como goza, y como baila mi cumbia colombiana Con la pollera colorada, hay con soledad Y yo me voy pa' soledad Con la pollera colorada, con el original